Rostro, que usted conozca a estas mujeres que por desgracia han dejado de ser madres, esposas, trabajadoras y se han convertido en esas mujeres que literalmente agarran pico, pala y varilla. Aguantar calor, arriesgarse de la picadura de una serpiente, de la amenaza de un criminal, de la incompetencia, de la corrupción de las autoridades. Vamos a saludar a Rosalía Castro, tos, integrante del colectivo Solicito de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido el periodo de búsqueda de su hijo? En tono muy personal, ¿cómo salió de la depresión en la que estuvo y pasó al activismo, a convertirse en una guerrera, en un activista, en una buscadora de desaparecidos, no solamente de su hijo? Ha sido una lucha muy grande, muy fuerte, muy dolorosa, pero el amor hacia el hijo saca las fuerzas cuando no tienes ganas de nada. Al principio uno cree en las autoridades que ellos van a buscar, sin embargo, nos tenemos que empoderar nosotros de las búsquedas y de las investigaciones, porque no las hay. Entonces, no hay dolor más fuerte de no saber de un hijo. En mi caso es mi único hijo. Entonces, yo de la depresión pasé a la lucha, porque también estuve como un año en depresión, pero me di cuenta que ahí no iba yo a arreglar nada. Nada más me iba yo a morir, y yo no quería morirme porque tenía que encontrar a mi hijo. Entonces, nos armamos de fuerza y valor, enfrentando todos los obstáculos, las amenazas, la indiferencia de las autoridades, para poder emprender nuestra lucha con fuerza, con dignidad y con respeto. Hablemos de la metodología que han aprendido, comprendido y desarrollado, desde traer antídotos contra mordedura de víbora, usar guantes, pico, pala y hasta varillas. Sí, bueno, para la búsqueda en sí necesitamos, bueno, el antídoto. Es primordial, nos encontramos todo tipo de insectos y de víboras. Nuestro botiquín de emergencia es primordial que llevamos, también llevamos aguas, sueros, y nuestras varillas, nuestras varillas, que es nuestra herramienta de trabajo. Es que se tienen que introducir en el predio que estemos buscando, se tienen que oler, también se utilizan los marros para poderles pegar y que se puedan, hay unas que se van solitas, hay otras que hay que estarles dando con el marro y las palas y los picos que son nuestras herramientas de trabajo. Escarbar en el infierno requiere de un buen olfato. Si hay restos, al enterrar la varilla van a encontrar algún tipo de sólido o líquido. En todo caso, va a desprender olor. ¿Qué significa? Bueno, para nosotros llegar a completar esto, tomamos cursos, ¿no? También nos fuimos a Iguala, a aprender, porque ellos empezaron en Iguala. Nos fuimos un mes a aprender, que nos enseñaran a buscar, porque decíamos, ¿cómo? Si yo ya había estado en varios predios, pero pues nadie me va a decir, sácame que aquí estoy, ¿verdad? Entonces, ahí aprendimos. Y sí, ya traíamos un poco de conocimiento, saber cómo buscar. Entonces, ya lo llevamos a la práctica. Afortunadamente, cuando fuimos, hubo indicios, hubo positivos, y ahí aprendimos a distinguir los olores, porque nuestra otra herramienta muy fuerte para trabajar es el olfato, ¿no? Cuando vamos a búsqueda no tenemos que tener, llevar perfume, desodorante que no huela, nada, nada, porque puede distorsionar el olor. Entonces, si un, bueno, yo siempre digo, si un tesoro es fresco, sale un olor putefacto. Este, porque ya está en estado de descomposición. Pero si un tesoro ya está esqueletizado, sale otro tipo de olor, porque se encierran los gases y sale otro tipo de olor. Entonces, este, y luego salen olores raros que decimos, bueno, ¿y esto qué es, no? Pero bueno, no todos, aún así, pues se tiene que descartar ese punto. Y, este, y muchas veces, pues, como la maldad humana no tiene límites, este, pues les ponen cal o les ponen, este, infinidad de cosas que hacen que se pierdan los olores característicos que conocemos. Pero, bueno, al salir algo diferente, pues tenemos que descartar el punto. Claro. Entendemos que no están buscando a los culpables, que solo quieren encontrar a sus seres queridos. Aún así tocan los tentáculos de la corrupción, del crimen. ¿Usted ha sido amenazada? ¿Teme por su seguridad o por su vida? Pues mire, ahorita en este gobierno no, pero en el pasado sí. En el pasado yo fui intimidada precisamente por el, este, Jorge N, Jorge N me mandó a intimidar con dos, ahí en la misma fiscalía, con dos, este, hombres armados, que ya le parara. Que ya le parara, le digo, ¿a qué le voy a parar? Ah, pero al primero, este, me confundían con mi amiga Lucía. Y me decían, ¿ustedes, Lucía? Le dije, no. Si, ustedes, no. Y me, y más se me acercaban, ni más se agarraban las armas. Y yo sentada. Y, este, y entonces, este, le digo, no. Le digo, no me creas. Ahí dejé mi credencial. Ahí dejé mi credencial. Ahí ve quién soy. Y dice, pues, entonces, ¿quién es? Le digo, ve mi credencial. Porque si le digo mi nombre, no me lo vas a creer. Yo me registro, estoy registrada, porque se tiene uno que registrar a la entrada y dejar su credencial en la fiscalía. Bueno, entonces, este, sí, sentí la presión, pero dije, de aquí no me muevo, ¿no? Empecé a mandar mensajes para que era donde estaba y si algo me pasaba, era ese señor, ¿no? Y, este, total, que él tenía una conferencia. La conferencia de prensa, estaban todos los periodistas y dije, de aquí no me voy, para que no salgan los periodistas. O si me voy con ellos, ¿no? Sí, para no irme sola. Entonces, este, ya salieron y ya, ay, doctora, ¿qué hace? Pues es que vengo. Tenía una cita con el fiscal, pero pues sale que no me puede recibir. Es más, me mandó a medentar, le digo, y dice, nos acaba de decir que recibe a todos. Le digo, mira, era el momento, era el momento de que él se hubiera quedado bien. Y dice, dicen que ahora recibo y no la estoy recibiendo. Y, este, le, y dice, pues si quiere nos regresamos. Le dije, no, 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 vámonos. Digo, ¿por dónde se va que yo me voy con...? Vaya, yo llevaba mi chofer, ya tuve que cambiar ruta. Y, en vez de venirme a Guatúzco, me tuve que ir a otro lado. Este, más, sin embargo, este, de quedarme en otro lugar, al otro día, que yo ya me vengo para mi tierra, este, me atraviesan una camioneta en la carretera. Y me dice, doctora, doctora, ya párele, porque se la va a llevar, ya sabe quién. Yo me quedé, y el chofer se queda, le digo, tú síguele, síguele. Lo bueno que ahí había las cunetas amplias, y pudo él hacer las maniobras necesarias para librar la camioneta. O sea, claro que la finalidad era amenazarme, ¿no? No matarme, porque si lo hubieran querido hacer, ahí, en ese mismo momento, lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho porque eran gente armada. Rosalía Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros para el Auditorio de Meganoticias. Cuídese mucho. Muchas gracias a ustedes por siempre estar al pendiente de nosotros. Vámonos a otros temas.